Continuando con el contenido de nuestra primera asamblea sinodal, el pasado 20, entramos ahora a las breves reflexiones con sus preguntas respectivas que hicimos durante la asamblea que vamos a hacer también en el resto de las 21 regiones de nuestra parroquia para abarcar las 110 comunidades que conforman la parroquia de Santiago Jocotán. El camino de la iglesia y el Señor. Se trata de caminar juntos. Sinodo es caminar juntos. Y vamos a reflexionar en esta introducción breve sobre el tiempo de Dios que es un tiempo oportuno, sobre el paso y la acción de Dios aquí y ahora en nuestra realidad del sínodo y a esto le llamamos el kairos de Dios. Estamos viviendo en tiempos de gracia en la iglesia y en el mundo. Dios está pasando en nuestra historia, en nuestro hoy y aquí. Pasa para renovar y salvar. El kairos es su tiempo de gracia, su acción en medio de nosotros. A nosotros su iglesia, el Señor nos sigue enviando para que vayamos por todo el mundo a evangelizar y lo hacemos con su autoridad y su fuerza de amor. Por eso hemos sido convocados al sínodo por el Papa Francisco. A este paso de Dios se le llama kairos y el sínodo sobre la sinodalidad. Es el kairos para el mundo, para la iglesia, para nuestra diócesis, para nuestra parroquia y para cada uno de nosotros. Se nos invita a caminar juntos y eso significa la palabra sínodo. No vamos a empezar en el kilómetro cero. Ya hemos hecho camino en nuestra iglesia, en nuestra diócesis, pero seguimos caminando con más conciencia y entusiasmo. La diócesis de Zacapa fue creada el 10 de marzo. Desde sus inicios con Monseñor Constantino Luna, primero obispo, caminamos en la pastoral de conjunto con Monseñor Rodolfo Quesada Toruño, segundo obispo. Caminamos con la pastoral orgánica y los planes de pastoral con Monseñor Aníbal Casasola, tercer obispo, con planes de pastoral y empezamos a preparar el primer sínodo que él convocó para la iniciación cristiana y ser discípulos de Jesús. Hicimos tres años de preparación sobre el bautismo, la confirmación y la eucaristía. No tuvimos las asambleas diosesanas sinodales porque Monseñor Aníbal se fue al cielo. En continuidad con lo anterior, nuestro cuarto obispo Monseñor Rosolino Bianchetti inauguró las santas misiones populares que juntamente con la región nororiental del país estas diosesis hermanas y el vicariato de Izabal fuimos realizando y fuimos viviendo ese espíritu evangelizador con Monseñor Ángel Recinos, quinto obispo y el proyecto pastoral Sal de la Tierra y Luz del Mundo integrando el sínodo de toda la iglesia a nuestro proyecto pastoral, decimos aquí estamos para caminar juntos, ahora con mayor conciencia, madurez y amor. es el hoy de Dios, es el hoy de la iglesia, el hoy del mundo y el hoy nuestro, es el hoy del caminar juntos como pueblo de Dios con la luz y la fuerza del espíritu. Ánimo, Dios va con nosotros en nuestro caminar.